Muy bien, se han terminado las sesiones legislativas virtuales. La gente del público, enviando cientos de mails a las redes, nos ha pedido un resumen de lo peor y lo mejor de las sesiones vía web. ¡Vamos a ver, señor director! Parece que las sesiones virtuales del Parlamento llegan a su fin y con ellas la pesadilla que tuvieron que vivir varios parlamentarios a raíz de no terminar nunca de acostumbrarse a esta nueva modalidad. Y en más de un caso, metiendo la pata, bueno, la pata, metiendo la pata, la mano, otra parte del cuerpo y muchos otros tantos mocos virtuales que hicieron las delicias del universo mediático. Por lo cual, aquello de que nadie resiste un archivo, ahora podemos cambiarlo por no hay político que resista una sesión virtual. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Cuando termine la pandemia y vuelvan las sesiones del Congreso totalmente presenciales, tenemos que hacer un tape de los gags. Los gags, los gags, 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 gags. Ya están afuera del recinto todas las pantallas. Ah, mira. Ya se terminó la virtualidad. Terminó la virtualidad. ¡Impacto! En esta tierra santa, nadie se espanta si hay un ciclón. Y no se toma pecho si cae el techo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Adentro! ¡Bravo! ¡Vamos para allá! ¡Luz, cámara, acción! La Cámara de Diputados aprobó suspender de forma inmediata al diputado Juan Emilio Ameri. Las tetas. Que protagonizó una escena sexual. Las tetas. En plena sesión telemática. Las tetas. En el video de la transmisión se ve como una mujer se acerca al diputado, se sienta solo en sus piernas y luego Ameri la comienza a tocar, como lo ven en las imágenes. ¿Tú querés tocar un poquito? El legislador se disculpó y justificó su conducta a la mala transmisión de internet en su localidad. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, con ganas! En el número dos, el senador tiene un mellizo. Este es el senador Esteban Bullrich que parece escuchar muy atento. Muy atento está escuchando a la senadora. ¡Duro! ¡Duro! El senador Bullrich... A ver, ahí, ahí está. ...que no se usó la palabra. Tiene la palabra, senador. Me quería... ...se ve que está atrás. O él está delante de él. No, Nico, está... Esteban Bullrich, adelante de Esteban Bullrich. Sí. ¡Ladrón! ¡No, ladrón! ¡No, ladrón! Estamos hablando de Esteban Bullrich y Nico nos escucha, ¿ves? Nos estaba escuchando muy atentamente, por favor. ¡No, reñazque! ¡Ay, nació mi sobrina y no lo puedo ver! En el número tres, el diputado dio la nota. Señor, el diputado Luis Juez, el sentido de su voto. ¡Diputado Luis Juez! ¡Dale, ponelo, pelotudo! ¿Dónde está el diputado? ¿Abrirle el micrófono? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está, gordo, que te busco? Me parece que haber tenido organizado una estructura de cuadros sindicales municipales... ¡Presidente, presidente! Diputado Luis Juez, evidentemente está en una entrevista periodística. En el número cuatro, le hicieron la cama al diputado. Diputado que se quedó dormido. ¿Quién fue? ¿Se anotó? ¿Quién, quién, quién? Leopoldo Moro. Ahí está, mirá. ¿Dónde, dónde? Está recostado, ahí está. ¡No! ¡No! ¿No es que cabeceó un poquito? ¡No, tiró! Se tiró a dormir. Es el país que tenemos. Comparten el número cinco, el micrófono de la senadora, la diputada y la diputeada. Escuchen y graben esto. ¡Uy! ¡No te despierta el pedo! ¡Opa! Ah, bueno, diputada, tienes... La estoy escuchando. Todo el país, la cámara. ¡Otra más, dale, manda más! Antes de las ampliaciones de la última... No, salió muy bien, diputado, yo sé. ¿Cómo? Porque me ha dicho... Por favor, los micrófonos, por favor, los micrófonos, senadora... Por favor. ¡Ay, Dios! Y en el número seis... Casi se cae el sistema. ...retirarse del recinto. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, por favor! No estamos con el hambre, no estamos con el hambre, no estamos con el hambre, señor. Bueno, se hizo lo que se... No quiero parecer antipolítica ni al cahuete, pero ese dinero importantísimo que cobran los legisladores, sobre todo los de las provincias por desarraigo, esto es por estar viajando, yendo y viniendo desde la provincia, que no ocurrió claramente en estos diez meses. Se ha cobrado igual, han dicho, che, no tiene nada que ver que yo cobre esto porque no me estuve... Hoy tendrían que estar Nilsi, no, hoy tendrían que estar Nilsi, ahora. Y pasó el reato. ¿Ve cuando hace falta Mecha? Ahora hace falta Mecha. Y pasó otro año más que no se trató la financiación de la política y el sistema del cambio del código electoral, que era impulsado por varios de los que hoy presiden la Cámara y están ahí de este lado. Cuanto antes eran oposición a la zona oficialismo... ¿Y al desarraigo se cobró igual? Yo calculo que sí. Sí, sí, se cobró. No, esa duda tenía.